Secretario General de ASDIUP, Asociación Sindical de Docentes e Investigadores Universitarios y Pre-Universitarios. Señor Alejandro, un gusto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Jorge Ocampo lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el llamado. Al contrario, me gustaría que me explique cuál es la situación por la que está pasando esta Asociación Sindical de Docentes. ¿Están discutiendo paritarias en la UNAR? Cuénteme un poquito, por favor. Sí, bueno, un poco la situación actual, que es un reclamo conjunto de los tres gremios que formó parte del estamento docente en la universidad. En el caso mío, como secretario adjunto y como paritario, hablo por ASDIUP, y también están formando parte de esta paritaria el gremio Cidular y el gremio ARDU. Y los tres estamos unidos y hemos hecho este planteo conjunto. Se han iniciado las paritarias hace algunas semanas. Pero bueno, estamos con alguna preocupación porque hay algunas situaciones que ya se habían planteado y denunciado. Hubo un compromiso de parte de la patronal, en este caso de la universidad, y no se estaría cumpliendo. La mayor preocupación que tiene la paritaria local en este momento, que es el punto más prioritario, es la situación de un importante número de docentes que han sido designados entre el año pasado y este año en casos de coberturas de vacantes, por docentes que se jubilaron, docentes que desgraciadamente fallecieron, y otras cuestiones. Y estos docentes que ya están trabajando con su designación, lamentablemente no están cobrando su saber. Y esto la verdad que es muy grave, en cualquier ámbito laboral, esto es muy grave, peor aún en una institución tan importante como es la universidad. Por eso esto se llevó a la reunión paritaria local. Y bien se inició, se planteó este tema como prioritario. Ahí la universidad, el rector y las autoridades que la representan en esta mesa, se comprometieron a hacer el pago del mes de agosto a estos docentes designados que nos están cobrando a través de una planilla complementaria durante el mes de septiembre. Y bueno, y lamentablemente eso hasta hoy no se cumplió. Hubo una información a fines de septiembre de que se harían estos días de esta semana, pero todavía no se está efectivizando y eso obviamente trae mucha preocupación. Imagínense, hay docentes que están trabajando hace meses y no están cobrando sus saberes. Como cualquier docente, si bien tenemos una actividad particular, pero no dejamos de ser trabajadores también y tiene una cuestión alimentaria y muy importante en el sostenimiento de nuestras familias, por lo que el reclamo lo estamos haciendo con todo lo que podemos hacer desde la paritaria local y exigimos y estamos esperando que las autoridades cumplan con su palabra empeñada. Hay un periodo en La Rioja que es un periodo casi aceptado por la Iglesia, por la Constitución y cualquier ley que quiera ponerle que se llama En Esta Semana, En Estos Días. Cuando usted vaya a reclamar, en estos días te lo haga de cuenta que no le dijeron nada, pero es una situación muy compleja y muy común en estos días. Y esos días pueden ser años y todo lo demás. Yo quisiera saber si de pronto los que realmente tienen la posibilidad de acercar el pago, si pueden vivir con esa expresión, en estos días. La olla no se para con estos días. Las urgencias que tiene la salud, todo lo que necesita cualquier ser humano en cualquier parte del mundo para subsistir en estos días, no se para la olla, no hay remedio que valga y no hay nada que signifique esto. Nunca entendí por qué de pronto las patronales son de tan oído sordo o pesado de no entender las urgencias, cuando a ellos no les falta nada y el resto de la gente sí lo sufre. ¿Cuáles son las, le pregunto ahora, cuáles serán las consecuencias que puede traer más demora, van a ir al paro? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, en principio estamos esperando la inmediata respuesta al compromiso planteado por el Rector. Hay otros puntos en la agenda paritaria que son importantes, el caso de la regularización de los trabajadores del hospital, de la escuela de nuestra universidad, como el caso también de situaciones en el colegio universitario y algunas otras. Pero esta es muy grave por, digamos, en cualquier ámbito, el no pago de los salarios, una obligación sagrada para cualquier empleador, especialmente cuando la misma universidad es la que designa. Acá no es algo que le cayó, ni mucho menos. Son designaciones producidas en el marco de la normativa vigente, incumplimiento del convenio colectivo, por eso nos preocupa. Pero creo que se está haciendo un trabajo muy sólido de parte del sector docente, en este caso conjuntamente, y ahí quiero resaltar algo, esto más a título personal, pero creo que es la primera vez en muchos años que la paritaria docente encuentra a dos sectores. Por un lado la patronal y por un lado los gremios, donde los gremios no están empapados de oficialismo, como pasó en muchas épocas en nuestra universidad, con graves consecuencias para nuestro estado. Así que es auspiciosa esta unión en pos de la defensa de nuestros colegas, de nuestros profesores, porque sin duda en este caso tenemos una clara actividad gremial defendiendo los derechos de los trabajadores y no implicancias como pasó, como decía, antiguamente en nuestra universidad. Señor Alejandro Álvarez, quiera Dios que llegue pronto a la solución, porque todos creo que merecemos y todos nos debemos, como mínimo, tener la mínima para poder salvarnos. No tan solo los de arriba tienen el derecho de comer, alimentarse, vestirse, divertirse con la guita de todos los demás y como mínimo cumplir con las normas mínimas de una convivencia que hoy por hoy es muy cara. Le agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias a usted y muy buenas tardes a toda su audiencia. Muchas gracias. El señor Alejandro Álvarez, con este tema de las paritarias en la Ural, que ojalá que llegue a buen término.